Hola amigos, hoy día les enseñaré cómo se prepara hoyoquito de pollo. Hoyoquito con pollo también vamos a hacer. Voy a esperar que se seque para poder agregar el aceitito. Esta vez no necesito aceite, poquito nomás. Miren. Uno, dos. Estas dos cucharadas nomás necesito, amigos. Voy a esperar que se caliente un poquito para agregar la cebolla. Tengo acá cebolla mediana picada. Miren. Vamos a esperar que se dore. No tanto, tanto que se dore, sino que se... Cambie el color, se va a poner blanquito. Vamos a esperarlo. Si se dan cuenta, miren, se cambió. También bota un sabor agradable. Entonces hay que agregarlo. El ajo. Tengo aquí ajo molido. Una cuchara. Dos cucharas es suficiente. Un sabor pero aromático el ajo. Dos cucharas de ají amarillo sin picante. Ustedes si gustan pueden utilizar picante, pero yo no... A mí no me gusta, digamos, picante. Y una cuchara de ají panca sin picante. Y vamos a pasar a moverlo. Pimienta. Pimienta. El gusto, amigos. Del gusto. ahí no mato comino, eso sí vamos a agregar, sería dos cucharaditas si dan cuenta es un color amarillo ha salido, pero el que va a dar sabor, sabor eso de sabor agradable es esta ají, panca, sin picante, marcas y varita, el sazonado lo voy a mover dos cucharaditas voy a agregar miren, salió delicioso ya está nuestro aderezo vamos a esperar un ratito mientras se fríe el aderezo yo voy a hacer dos, este, seis platos de oyukon, oyukon con papita o con pollo, por si acaso vamos a ver paso a paso este es las presas de pollo son seis, seis presas entonces, como ya está nuestro aderezo vamos a agregar las presas para que sancoche las presas mientras pequiquemos el oyukon y la papa también le voy a agregar la sal una cucharadita dos cucharaditas y una vez voy a dejar tres cucharaditas tres cucharaditas de sal le agregué para que, digamos, de salcita, digamos, las presas pues, pero un ratito que se un poquito, digamos, dore un poquito ya está ya se ha puesto sofrito, digamos y ahora se cortó el aroma todo ya hay que si ustedes no lo hacen así no va a botar ese aroma de agradable ese secretito también ahí vamos a agregar más o menos el agua para que sancoche ya está ahora sí acompáñenme a picar el oyukito vamos a dejar que ese sancoche ya regresamos entonces vamos a picar el oyukon acá tengo un kilo medio de oyukon yo pico muy rápido porque sé cortarlo no necesito, digamos, demorar horas esa es práctica y el conocimiento, amigos el oyukito es nutritivo muy bueno muy saludable está limpio pueden cortar como quieran pero a mí me gusta así alargado otros cortan grande cuadradito yo no sé el gusto bueno pues amigos ya estamos terminando nuestro oyukito de picar miren acá ya tengo listo este voy a lavar y lo voy a dejar y ahora sí voy a pelar la papa tengo aquí digamos papa yungue medianas uno, dos, tres, cuatro miren lo que voy a hacer es conforme que pelo voy a voy a picarla lo voy a mostrar primera papa ya que los videos también grabaciones también se si no se cansan otros otros no pueden quedar mirando todo lo que hacemos porque otros dicen que saben o no por eso es que para los que no saben miren ya lo pelé este es papa yungue amarilla huele delicioso solo picarlo voy a cortar mitad ahora sí como ya voy a picar así miren y esta voy a colocar donde está este el oyuco porque junto con oyuco voy a colocar para que se cuando ya esté papa voy a pegar ya que el pollo ya está zancuchándose bueno pues amigos con este ya estamos terminando yo creo que amigos a ver quería hablar hoy día sobre elogios nosotros nosotros todo lo posible hacemos los que somos ama de casa yo creo que debe haber día de la ama de la casa porque hacemos todo posible por más que nos salga comida feo pero lo hacemos con mucho amor a cambio de nada sin sueldo el marido puede trabajar pero ellos no nos quieren mantener ni nos quieren cuidar o comprarnos cosas ¿no? ¿sabes por qué? digo porque muchas veces el marido dice ¿qué? yo trabajo traigo dinero ahí está comida ¿para qué quieres ropa bonita o cosméticas o qué sé yo? si ya tienes si quieres trabaja qué chiste ¿no? claro pero nosotros también necesitamos algo por lo menos un hombre cuando el esposo llega que nos elogie que nos dé un abrazo que nos diga por lo menos hoy delicioso comida veo que estás mejorando cada vez estás mejor te veo muy bonita estás agraciada me gustas ¿no? un elogie por lo menos algo grande para que nosotros también sintamos feliz ¿no? que nos critiquen cuando llegan ay la comida este no me gusta eres así siempre eres así ay todos ay 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 quejan y no saben ellos todo lo que tienen en su casa una persona que hace a cambio nada de verdad todas las mujeres que cocinen dedican la casa a cambio de nada dedican a sus hijos yo les felicito les mando muchos abrazos muchas bendiciones que sigan adelante pero no dejemos digamos maltratarnos de esa manera ¿no? porque por eso digo por lo menos debe haber día de la ama de la casa para que nos elogien para que por lo menos haya un día donde nosotros podamos celebrar ¿no? porque hoy en día muchos hombres solamente dedican a trabajar ya que el dinero a veces no alcanza y aspecto digamos de amor de cariño eso se olvida muchas veces y después al final cuando pierden dicen ¡uy! recién se dan cuenta como ha perdido ese amor ¿no? esa persona maravillosa que estaba trabajando estaba al lado sacrificando haciendo cosas muchas veces el hombre dice ¡uy! si quieres dinero quieres eso comprarte que quiere comprar pantalón o zapatillas eso van a trabajar entonces la mujer aquí está muchas veces ¿qué está pasando? están divorciando solución dicen me divorcio entonces me divorcio hago yo también trabajo y genero con eso yo satisfago mis necesidades ¿no? comprar colorete un buen pantalón un buen zapatilla por lo menos arreglarse sentirse orgullosa sentirse grande ¿no? porque parece más venir ¿no? para vivir en la casa cocinar después el marido que nos venga o un hijo que venga a decirnos este comer está feo o no quiero comer este nunca nos agradecen siempre critican yo no creo que es bonito ¿no? a ver fuera al revés no creo que sea bonito ¿no? de eso se habla quería hablar si ustedes hacen digamos si su esposo trabaja trae dinero no te dará todo como vivir con una mansión como rico pero por lo menos hay donde comer te da cariño amor beso elogios que te diga me siento feliz estar contigo me siento orgulloso de ti orgulloso orgullosa los dos ¿no? yo veo que sería un paso más adelante de compartir ese amor cariño hacia el ser humano no discriminar lo que que es sino o sea después imagino como discrimina un hombre o una mujer tú no trabajas no haces nada que no sé qué que esa persona que está en la casa no hace nada que realmente no vale si vale también vale oro porque es ser humano también está haciendo cosas todo posible para sacar adelante la familia pero la mujer pero la mujer cuando hace lo menos lo ven pero no puede ser así podemos ser mejor iguales en educación lavar cocinar planchar todo otros hombres ¿sabes lo que dicen? como yo traigo dinero tengo por qué lavar por qué planchar por qué barrer por qué cocinar y después ¿sabes lo que dicen? todavía la menesta una mujer dice ah ya entonces quieres que yo lave entonces Ana trabaja y trae ese suelo que yo gano para que menos mantengas y Ana ve cómo se gana la vida así te dicen pero tampoco yo creo que no es forma de contestar a la esposa ¿no? ¿qué opinamos? a ver vamos a opinarnos queremos saber digamos realmente es tan satisfecho tener esposo al lado que te cuida si te mantiene te da cariño amor aprecio o si no también quizá te está preparando más allá digamos o estudiar esposa me gustaría que estudies una carrera algo donde podemos generar nuestro dinero ¿qué te parece? ¿no? o sea costurera o diseño gráfico o sello tubero o no sé ¿no? no que te desprecie porque también eres persona de repente no has hecho muchas cosas por falta de economía como decimos porque fuimos más veníamos que el padre que nos da educación ¿no? a veces no pudimos pero conforme que crecemos hay que tener conocimientos hay que leer bastante para poder nosotros también evolucionar ¿no? tenemos que evolucionar cada día un marido qué bueno sería que te esté enseñando sin estar criticando te quieres así que sea que sea si no te muestre ¿no? y que te enseñe ¿no? yo creo que sería muy bueno sin menospreciar a nadie muchos saludos a todos gracias amigos ahora sí sígueme seguimos trabajando ya está ya está mi pollito miren se ha zancochado ha bajado el juguito miren ahora sí voy a colocar primero voy a colocar perejil ahora sí miren acá tengo papa ya mezclada lavadita voy a agregar ya está voy a ver el agua el agua ya que ojuko bota agua y la papa no le vamos a agregar mucho sí mira vamos a ver el agua donde está ya está mira ahí está el agua miren lleno no ahí no más ahí es suficiente ahora sí vamos a mezclarlo sin sacar perejil afuera porque perejil es lo que va a dar sabor también lo que hacemos es probarla el sal pero vamos a dejar que es zancoche después vamos a probar antes de bajarlo vamos a probar la sal entonces vamos a dejar que es zancoche ya regresamos solamente vamos a esperar que es zancoche la papa con esta papa vamos a apagar amigos ahora sí vamos a ver mi comida delicioso a ver wow miren ya está listo despacito no más amigos miren vamos a ver papita ya está ya está mi comida delicioso jugoso con su arrocito integral y su cebollado con ají me voy a servir esto fue todo amigos gracias espero que les vaya muy bien a ustedes también que les voy a ir a ver a ver que les vaya